Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El Sevilla de España puso su nombre en la final de la Europa League tras vencer al Manchester United en semifinales. Con goles de Suso a los 26 minutos y Luke de Jong a los 78, el Sevilla español remontó un marcador adverso y superó por 2 a 1 al Manchester inglés, que había adelantado por intermedio de Bruno Borges de tiro penal a los 9 minutos de juego. El otro finalista de la Europa League saldrá el lunes del duelo entre el Inter de Italia y el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, habló sobre el regreso del Campeonato Argentino, donde participan los peruanos Carlos Zambrano en Boca Juniors, Luis Abram en Vélez Sárfiel y Wilder Cartagena en Godoy Cruz. Los clubes argentinos ya volvieron a entrenar, aunque todavía no lo hacen de forma grupal. Esto último es el siguiente objetivo que busca la AFA. El próximo paso es ver cuándo se puede mover a entrenar, colectivamente porque para competir necesitas hacer fútbol. La idea es que la fecha de inicio del campeonato es que sea a fines de septiembre, pero no somos de poner fecha, sino de ir viendo cuándo es el momento indicado para volver. De ahí a que lleguemos y tengamos la posibilidad de jugar es otra cosa. Uno viene viendo en Sudamérica lo que sucede. La evolución de la pandemia es cada día mayor. Jefferson Farfán llegó este domingo a nuestro país tras conocer que no seguirá en el locomotivo de Rusia. La Foquita pasará tiempo con su familia y a partir de la próxima semana comenzará a trabajar en las instalaciones de la Videna. Farfán seguirá los mismos pasos de Cristian Cueva y Paolo Hurtado, quienes también estuvieron en Perú y aprovecharon para trabajar en la Videna. Aunque para hacer esto, La Foquita primero tendrá que someterse a exámenes médicos. Con los resultados en la mano, ya podrá entrenar en la sede de San Luis. Por el momento, no se conocen detalles del futuro futbolístico de Jefferson Farfán, quien se encuentra sin club tras no renovar contrato con el locomotivo. Mientras resuelve su destino, el jugador de la selección pasará unos días en Lima entrenando y con sus familiares. De igual forma, William Mimbella viajó por avión y bus hasta llegar a Lima este domingo. El volante del Cusco Fudo Club tuvo que hacer varios trayectos previos antes de arribar a la capital, donde deberá pasar por exámenes médicos, así como una prueba de descarte del COVID-19. Además, tendrá que someterse a un periodo de cuarentena hasta que se corrobore que no aporta el virus. Se pudo conocer que el nuevo fichaje del cuadro cusqueño llegó esta mañana a Lima, tras un largo viaje que incluyó trasbordos y largas horas de espera en el aeropuerto, pasando por Tel Aviv y Amsterdam, tal y como lo detalló el director deportivo del club, Francisco Melgar. El plantel imperial espera con ansias su debut en la Liga 1, el cual está previsto para este miércoles 19 de agosto desde las 11 de la mañana frente al Carlos Stein. El técnico del Cantolao, Hernán Lissi, se refirió al potencial de Yuriel Selly, jugador del cuadro del fin, que es pretendido por el Racing Club de Argentina. Yuriel Selly es un gran jugador, tiene una proyección muy grande y en el club no podemos darle la competitividad que puede tener en otro lado. Por otra parte, el presidente del Racing Club, Víctor Blanco, comentó el interés que existe en fichar a Yuriel Selly, actual jugador de la Academia Cantolao. Es un jugador distinto y puede potenciarse mucho en Argentina. Cabe precisar que el mismo dirigente reveló que mantuvo conversaciones tanto con el vicepresidente del Delfín, como con el representante del jugador y que las negociaciones están bastante avanzadas, a pesar de aún no haber llegado a un acuerdo final. Malas noticias para el Sport Boys del Callao. Se suma otro futbolista que dio positivo al COVID-19 en las preas moleculares y con este nuevo contagiado, serán ya tres bajas para el partido ante el Sporting Cristal. Los nombres, obviamente los jugadores infectados del Boys se mantienen en reserva. Sin embargo, las últimas noticias señalan que se encuentran cumpliendo la cuarentena respectiva. Los tres futbolistas infectados con el COVID-19 se perderán los compromisos de Sport Boys en agosto y parte de septiembre, por lo que el técnico Marcelo Vivas tendrá que buscarle sus reemplazos. El día de mañana, el plantel del Sport Boys será sometido a las pruebas rápidas y de acuerdo con estos resultados, Marcelo Vivas armará el equipo titular que enfrentará a Sporting Cristal el martes en el Estadio Nacional. Y hablando de bajas muy sensibles, a través de las redes sociales se supo que el volante creativo de Alance Universidad, Jack Durant, fue sometido a una operación y se perderá algunos partidos de la Liga 1. Jack Durant fue sometido y desde aquí le deseamos pronta recuperación. Volverás con más fuerza, crack, se deja leer en la cuenta de Twitter de Azul Granas. Sin duda, será una baja importante para el equipo de Ronnie Rebollar que le irá el torneo de apertura y que este miércoles jugará ante el Carlos Manucci en el reinicio del campeonato. Por la tercera jornada del Brasileirao, el Inter de Porto Alegre perdió de visita por 2-1 frente al Fluminense de Fernando Pacheco. El goleador del Inter de Porto Alegre se hizo presente al minuto 27 cuando aprovechó una carambola en el área local y con un remate cruzado puso el 0-1 momentáneo en Río de Janeiro. De esta manera, el depredador marcaba su tercer gol en la Serie de Brasil. Lastimosamente Guerrero no pudo completar el partido tras una molestia que le obligó a salir del campo de juego a los 21 minutos de la etapa complementaria. Sin embargo, antes de esto y de que acabe el primer tiempo, con un polémico penal, Nené puso el empate a los 39 minutos. Ya en la segunda mitad aparecería nuevamente el flu de penal para poner el segundo de Nené también de penal y dar la victoria definitiva al tricolor. Fernando Pacheco, que estuvo en la banca de suplentes, no ingresó en todo el partido, mientras que con el gol, Paolo Guerrero ha marcado en las tres primeras jornadas del Brasileirao un arranque demoledor del goleador peruano. Con este resultado, el Inter se queda con 6 puntos y el flu ascendió con 4 unidades en la tale posiciones. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers, Juan Víctor Díaz Zamora, Japayán Huarca, Quique Cardoza, César Astete, Franco Ruiz, Gianfranco Ceballos Payano, Alonso Caballero, Chedar, Eduardo Saldarriaga, Eduard Tafur Uriarte, Cristian Ugarte, Ángelo Alejandro Julco Ormeño, Villanueva Aliancista, Miguel AVP, Pedro José Fernando Seminario Feria, Alex Farfán, Mario Aira Picoy, Yehu Rodríguez, Alfonso García, Perro Chop, Jesús Villanueva, Francisco E, Percy Alex, Sulfuro 32, Kevin González, Matías Telenta Rupay, Luis M.A., Punga, Wilder Yantoy Kichka, Oliver MVP y un saludo especial a nuestros miembros Master, Brian Maldonado, Valentín Omar Inga Reyes, Colber Manuel Reyes, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que te han enterado algunas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.